Recto Recto Papá, yo soy mongolo Eh, recto Y no... Papá, yo sé dónde está la línea Me he sacado el candelabra ¿Sabéis dónde está la está pisando todo el rato? La línea La rotonda y el incendio ¿El intermitente dónde está? El intermitente en la rotonda nadie lo pone Lo demás de la acción me lo tienes que hacer tú Me gustaría haberte conducido a ti en mi edad Yo pensaba que el carnet es más antes que tú Me gustaría verte a ti en esa época ¡La línea! ¡Otra vez con la puta línea! Deja de pisarla, es que por eso te puedes multar ¿Te vas a pagar tú la multa? No, la multa te viene a ti, o sea, a mí me da igual Ahí ya está, ¿no? Y nos quedamos tranquilos, ¿no? Pues sí, pues sí, ¿qué pasa? Sigue así y te me meto un guantazo Sigue así y te vas a ver el coche El coche es mío ¿Quieres volverte andando a tu casa? ¡Cuidado! Ten cuidado que hay un ciclista Papá, ya lo he visto Papá, ya lo he visto Se está acercando Lo tengo enfrente Mira, se ha tenido que apartar Se ha apartado porque le ha dado la gana A ver si es el que va a tener que coger la bici de partida a ver esto Papá, me estás hartando, ¿eh? Si tú siempre tienes hartos ¡La línea! Mira... ¡Mira para adelante! Es que me estás mirando feamente Pero yo no estoy conduciendo ¡La línea! ¡Se hace! ¡Tú estás loco! ¡Me cago en la línea! ¡Tú estás tonto! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué haces? ¡No puedo ir desde aquí! ¡Muy bien! ¡¿Puntas allá?! ¡Muy bien! ¡Puntas allá! ¡Puntas allá! Tío, me cago tú. Espérate, espérate. Que necesito mi tiempo para cagarme en tus muertos. Tú sabes la cacota. La línea, la línea. Me voy a ir a Sebastián. Nos vemos. Me voy para mi casa. Me he quedado en blanco. La línea. Joder, tío. Este habrá sido tú.